Un sueño que nuestro pecado estropeó Un edén que vacío quedó Más tu gen, tu obstinado amor Un plan trazaste para traernos a tu corazón Y hoy tus hijos claman, perdonan nuestras faltas Deseamos regresar a nuestro hogar Llévanos a casa, devuelta al hogar Devuelta al inicio de tu historia, Jesús Llévanos a casa, devuelta al hogar Devuelta al inicio de tu historia, Jesús Un sueño que nuestro pecado estropeó Un edén que vacío quedó Más tu gen, tu obstinado amor Un plan trazaste para traernos a tu corazón Y hoy tus hijos claman, perdonan nuestras faltas Deseamos regresar a nuestro hogar Devuelta al inicio Lleva amor Devuelta al inicio de tu historia Llevarnos a casa Devuelta al hogar Devuelta al inicio de tu historia Llevarnos a casa Devuelta al hogar Devuelta al inicio de tu historia Jesús Amistad perfecta Comunión sin final Juntos de la mano Por la eternidad Amistad perfecta Comunión sin final Juntos de la mano Por la eternidad Amistad perfecta Comunión sin final Juntos de la mano Por la eternidad Llevarnos a casa Llevamos 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 Jesús Y un logro maldista Que por mí regresará A tus hijos a casa llevará Llevamos Palpita nuestro corazón Por estar cerca de ti Corresponder a tu corazón A tu amor Corresponder a tu corazón